Hola y bienvenidos fans del VGames, soy el Vieto, estamos aquí en Final Fantasy IV de After Years, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, comenzamos la aventura de Porom y ahora nos dirigimos con Cid, con Palom y con Rydia al reino de los Eidolones porque el malcriado de Palom quiere ver Eidolones, quiere aprender magia y allá vamos. Eso es lo que nos acontece hoy. No pensaba que empezaríamos tan rápido, la verdad. Vámonos. Esto tiene que estar ocurriendo bastante antes que todo lo de... Bastante, bastante antes que todo, porque Palom no se ha ido a tal. Cid, ¿te importa si nos paramos en el castillo enano? No hay problema, querida, yo mismo estaba pensando en lo mismo. Palom, volveremos a ver a Luca. Yo, la verdad es que no me vuelve loco la idea. Es verdad, este tío tenía un problema con Luca. ¿De verdad? Ahora tengo la voz mejor, así que puedo hacer mejor a los personajes. Bastante mejor. Así que todo saldrá bien. Otra vez al castillo, de verdad. Llevamos a Cid, ¿no? A Cid no lo llevamos. Este es el castillo enano, comprobado por el rey Giot. Si fuese un maravilloso youtuber, me acordaría de la voz que tiene cada uno de los enanos. Pero, de verdad, tengo que dar la vuelta otra vez entera al castillo. Madre mía, chaval, he hecho ya esto cuatro veces. Se ha ido el paja de los dioses. O Chocobo Gordo, ¿dónde has ido? ¡Ey! Ya no existe. No existe Chocobo Gordo en este juego. Así que ya no existe. Se ha ido. Ay, de verdad, tengo que hacer las torres otra vez. Cuidado bien de nuestro equipo. Sí, vaya. ¡Ay, qué coñazo! Si luego no lo uso. Muda, 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 muda. Bueno, esto es fin. Pero no mucho. Hay atraveseadas paredes, ¿eh? Mira, hay atraveseadas paredes. No sé hasta qué punto es rentable todo esto. Pero vale. Vamos a la otra torre. ¿Mirán algo aquí arriba? Hola. ¡Oh, todo está en paz! Las cosas siguen tranquilas en la superficie. Esto es mucho antes de que la torre de Babil se active. Aquí abajo estamos bien. Hombre, hombre, gracias. Me he estado preocupando por vosotros. No vais a estar bien, cabrones. Soy lo más sano de que hay. Los enanos son negros, por cierto. Eso es canon, ¿eh? O sea, de té negra. Lo cual, en cierto modo, representa bastante bien el racismo entre enanos y elfos. Que son arios. No me voy a meter en estos temas tan espinosos. Yo vi un cofre aquí. No está abajo. Nada interesante. Tampoco merece la pena comprar aquí por nada. Es que no... Es que da igual todo esto. Está vacía. No hay nadie en la taberna del hijo. Por si acaso. No, a ver, no hay nada, pero... ¡Eh! Sigue que no hay esquina. ¿Hay algo que me...? ¡Ah! Todo es mierda. ¿Qué equipo lleva Rivia? No es el equipo que... No es el equipo que tenía cuando... Oh, sí. ¿Puede ser? ¿Nivel 15? ¿O menudo magia? No, porque tiene invocaciones ahora, ¿no? Sí, ahora tiene todas las invocaciones. Ya lo miramos. Uy, qué raro. No sé exactamente... Si es el mismo personaje o si simplemente han... Espera, me falta un sitio. No sé si es el personaje de la aventura de... No puede ser el personaje de la aventura de Rivia. Simplemente es... Otra Rivia ya está. Una Rivia previa. Hierro del eco. Contra la poción. Jola de Fénix. Aquí estaba el Chocobo. Y ahora está. Por conveniencia, guión. Esta zona está en obras. No me dejan. No lo consigo. Enfermería. Los escenarios estamos hechos para durar. Con algo de sueño sería lo que sea. ¿La lijo? Viejo, ¿te encuentras bien? Ey, pero si Cid no va con nosotros. O sea, sí, pero no como combatiente. Viene con nosotros, pero no existe. Buenas tardes. ¿Qué voz tiene el Rey Giot? Es que no lo sé. Sí, vaya, vaya, vaya. Rey Giot hace bastante que no te veía. ¿Qué? ¿Qué tal te va? Estoy como un roble, Rivia. ¿Y quiénes son estos dos? ¿No les conoces? Alteza, me alegro de volver a verte. Yo soy Poron de Misidia. Y yo, Palom. Vaya, como no me he dado cuenta. Pero mía, que habéis crecido. ¿Están aquí? Luca. Una paliza le va a dar a Palom. Se hace el distraído, qué guay. Luca. ¿Qué voz tenía esta tía? Ay, no lo sé. Palom y Poron. Y también Cid. Algo así, era algo bruto. Luca, me alegra de verte. Hola. Desde la última vez que te vi, te has convertido en una muchachita muy elegante. ¿Te gusta? La verdad es que nunca me gustó demasiado la moda enana. ¿Y qué os trae por aquí? Bueno, esperábamos que Ria pudiera llevarnos al limbo. Es parte de mi entrenamiento, como sabio. ¿De verdad? Bueno, pues muchas gracias por visitarnos. Podéis venir siempre que queráis. Para los enanos del inframundo sois familia. Hasta hace unos años no sabíais que existían. Será mejor que nos vayamos. ¿Qué? ¿Os vais ya? Palom, ¿pero qué mal educado? Palom, solo hemos venido a saludar. Luca, volveremos pronto. Volveremos pronto. Iré con vosotros. Un momento, no perdamos la cabeza. Padre, no te importa, ¿verdad? Quiero montar en la aeronave de Zid. Luca, no quiero que les molestes. ¿Te interesa mi aeronave, verdad? Lo esperaba menos de una princesa enana. ¿Entonces puedo? Mientras no te traigas a Calca y a Brina, por favor. Claro, pero solo hasta el pasaje de los idolones, ¿vale? ¡Viva! Toma, me hago un salto. Estoy gritando demasiado. Puede ser. Un momento. Voy a bajar un poco el volumen. Creo que estoy gritando demasiado. Quizá la gente de abajo del bar me oiga hablar fuerte. Bueno, Luca, es genial. Es que está muy alto el gol. En serio, esta niña solo habla de vosotros. Y no es más si imagináis lo que dice de pal. Ya, 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 ya. Papá, no sabes lo que estás hablando. Uy, para un momento. Te he dicho que no quiero que les molestes. Oh. Eh, pero si no está con nosotros. Ah, mierda. Además, ¿por qué no le sale barba a Luca? Tendría que salirle barbita. No es que pueda hacer mucho más. Sí. Pues ha ganado la falcon estadista para morar. Madre mía, que saltos. Dale. La falcon era la única nave que podía ir sobre el mal lava. Bueno, ¿y cómo estás? Bien. ¿Por qué estás tan tímido? Que calla, no lo estoy. Así que intentas convertirte en un sabio. Es que me la imagino así. Me la imagino súper la típica pesada. Ya casi estamos. Preparaos para aterrizar. Luca, ven a ayudarme. Vale. Está súper cerca, en plan... Ajá, te voy a comer. Ven pa' cacar a melo fresa. Te voy a dar clase de sabio. Muy bien, Luca. ¿Te importaría esperarnos aquí con Cid? Oye, ¿eso no quieres que vaya con vosotros, Porom? Pa-palom? Luca, estaremos aquí para entrenar. Aunque no es todo. ¿No? Estupendo, mientras esperamos, realicemos tareas de mantenimiento en la Falcón. Me tengo que encargar de algunas pruebillas con el motor. Vale. Volveremos pronto. Nos vemos después. Hasta luego, buena suerte. Palom, intenta controlarte. Vale, que sí. Qué bonito. Le shippeo ahora. No, en realidad me gusta más la otra chica. Hoy no habrá fuego ahora, no. Esto se ha secado, de verdad. Sí, la lava que había aquí se ha... No es... Secado no puede ser la palabra. Pienes de rayo. ¿Quién alguien? Ah, vale, sí. La palabra correcta no puede ser, se han secado. Se han... No, como se ha secado. Y... No. Tollen... No. No. Ah, no. Si algo tengo dos magos negros. Si que parece que... Un momento. Balón 17. Es muy raro. No se si se ha cogido el personaje de la otra. No debería en realidad. Porque lleva el equipamiento que, al menos Rivia lleva equipamiento que no tenía en la otra. Pero... No se. Muy raro. Aquí para... Es que... Es que por favor. No tenéis vergüenza. Vení aquí para eso. Por cierto, esta es la segunda vez que pasamos por aquí. Y también por el castigo enano. Y también por... Está en el castigo enano tres veces, ¿verdad? Esta es la tercera. No tenéis vergüenza, cabrones. Uy, que se me muere Rivia. Oigo. Soy yo, lo han rebotado las tetas. Si no fuera porque sé que es solo mi enfermedad mental y no es posible. Diría que le han rebotado las tetas. No digo que ojalá, porque Rivia es bastante sensual, pero... No sé. Nada por aquí. Es la segunda vez que pasamos por aquí y tercera vez que pasamos por... No había un ídolo en la puerta que quería ir al reino de los ídolones. ¡Hala! Hacen daño, ¿eh? Pero también que no, sin embargo, hay muchos puntos de magia. Hay algunos puntos de magia que deberían sobrarnos. Habrá algún éter, seguramente, por allí. No hay que ver con las malas. Oh, mierda. Oooo... Es verdad. Esto también lo ha cambiado de la mazmorra. Ya no es un laberinto tan grande. Es más, más lineal. Bueno, hemos quedado. Oh, vamos a invocar. Oh, podemos colaborar. Ah, Ribi y Palo. Oh, vaya. Me he tardado demasiado. Jolín. En fin, podría ser peor. Ah, y se había un montón de guardados también. ¿Cabañaso? Tengo una, pero... O sea que tampoco podemos venirnos arriba. En serio, no puedo pasar por encima de la telaraña. Pero... Cabaña. Cabaña. Perfecto. No. No, no, la Jara no. Es un imbecil. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Eh, tiene rezar No lo había visto Palón tiene rezar Porón, porón, porón Porón, porón, porón Porón tiene rezar Muy bien, perfecto Tiene sentido, en realidad No puedo volver a usar No, no puedo volver a usar No, 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 no Tiene sentido No hemos visto ¿Tiene alguna? Ah, no, no lo sé Oh, es eléctrica, pero Tiene alguna... Ah, no, no, no Tiene ninguna ¿Tiene ninguna? ¡Ay, qué triste! Porón no tiene ninguna Pobrecita, no hay ningún... Bueno, tenéis cometa, habéis perdido cometa Ya no os lleváis tan bien Es que antes os lleváis mejor Puede ser, por lore No voy a... Usar la cabaña todavía Estamos bien, que te dan un montón de... De formas Oh Vas a verlo Ay, que es bueno Ay, que es un objetivo Hoy pensaba que era para Dios Qué mal Bueno Que mal Ha hecho el contraatacq como si hubiese sido atollos Well, no han sido atollos No han sido atollos Luego no han sido atollos ¡No! He hecho el contraateassed a como si hubiese sido a todos Sin embargo he puesto exploito No lo ha sido No sé Que The King Y esté En patches Lo de ¡Uy! ¡No todavía tienen! ¡Joder! ¡No ha muerto! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Tenemos teleportar! ¡Esto es! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Pasen! ¡Joder! ¡No, vean! ¡No! ¡No! ¡No creo que hay una chica! No, pero no se vea. Uf, los puntos de magia de Riria. Hmm, ¿debeía volver? Habrá alguna de estas por aquí cerca. Está acá a dos alas, no pasa nada. Daño, truquete de sabio, sandera de Hermes, aquí por aquí. Ni me acordaba de esto. Uy, si me voy. Espera, así. Ah, no hagáis magia. ¿Dónde estamos? Vamos. Polito. Vale, paloma muerto. Levasa por chuleta. ¿Lazaro ha costado siempre ocho? ¿Dónde estás? No, no. No daño. Vale, no. Vale, vale. Vale, vale. Me voy a ir a la puerta. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Oh! Me quedo sin puntos. ¿Qué es SNA? ¿Tan tarde? Este juego también es de las primeras. SNA solo ha sido como algo súper increíble en el 3. Vaya increíble. Un turbo, bueno, un turbo. Abrujamos. Es que falta de vida. ¡Jolín! Para, por favor. No quiero morir. Me acuerdo cuando pulsar muchas veces estos botones... generaba... generaba el botón esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque lo he preguntado a veces. ¿Qué pasa? Uy, qué mal me ha salido eso. El enteramiento termina aquí. ¿Qué? Pero si ya hemos llegado hasta aquí. Rivia, ¿hay algún problema? A los idolones no les gusta que los humanos entren en el limbo. Además, cuando entréis al limbo, el tiempo empezará a transcurrir de manera errática. ¿Quieres decir que...? Si pasáis demasiado tiempo en el limbo, perderéis la sincronización con el mundo humano y todos los que conocéis. ¿Estáis dispuestos a arriesgaros a eso? ¿Qué? En el limbo el tiempo pasa más rápido. O sea que un año en el limbo es un minuto aquí. Entonces, si entráis en el limbo podéis estar 20.000 años, no pasa nada. Rivia... O sea, ¿creciste? No es que fuese al revés. Si fuese al revés, vale. Pero, jolín. ¡Yo sí! Palom... Si solo estamos un poquito... Eso no nos separa demasiado del tiempo humano, ¿verdad? Pero que va al revés esto. Que podemos ir al reino de los ídolos cuando nos dé la gana. Que os estáis equivocando. No seáis juego a eso. No sabría decirlo. Que vamos a ver, que yo he estudiado cronología. Que yo os... Deberíais esperar aquí. ¡Déjame que vaya contigo! ¡No! ¡Volveré! Promete que me... Que no me seguiréis. A ver... Es que... O sea... Vamos a ver. Sigo que no. ¡Venga! Pero si ya casi estamos allí. No. ¿Es lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que decir que no? ¿Hay quién es más pesado? ¿El juego o yo? ¿En serio? Bueno, vale. Vale. Te esperaremos aquí. Si estás que Palom se espera. Volveré cuanto pueda. No tiene ningún sentido. O sea, tendría sentido si el reino de los ídolones fuera una cosa de... Madre mía, cosa más oscura. Pero en el anterior juego... Va a salir el reino de los ídolones 3 o 4 veces solo para cumplir misiones. O sea que... Pues vaya. ¿Para qué nos trae hasta aquí? Si al final iba a hacer justo eso. Palom... ¿Y por qué crees? ¿Y por qué crees que Rivia nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué? Bueno... Porque... Lo cierto es que es una muy buena pregunta. Quizá porque quería poner a prueba... Quizá quería poner nuestros corazones a prueba. Quizá... Perdón por eso. ¡Hey! ¡Rivia! ¿Cuánto tiempo has pasado? ¿Has estado cinco días? Siento haberos hecho esperar. ¿Esperar? Han sido solo unos segundos. Pero que no te enteras cómo va el tiempo, Rivia, por favor. Pero que llevas viviendo en el tiempo de los ídolones un tiempo. Ya sería como que te enteraras cómo ha pasado esto. ¿Rivia? Todo va bien. Todo va bien. Pero... ¡Palom no! Lo... Lo siento. Será mejor que volvamos a la Falcon. Cid y Luca nos están esperando. ¡Palom! ¡Bah! ¡Bah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jali! En fin. ¡Abro! ¡Vale! ¡Abro! ¡Abro! Estamos bien. ¿Habéis entrenado mucho? No. Sí, sin duda. Ya te digo. Bueno, ¿sabéis qué? Acabo de decidir algo importante. ¿Ah? ¡Luca es una chica con talento! Vaya que sí. Ha diagnosticado un problema con el motor que ni yo había podido descubrir. Hay que reconocer si no lo sé raro, si nunca había visto una manera así de manejar tecnología. Así que hemos hablado y hemos decidido que ser el aprendiz a decir... ¿De verdad? ¡Luca es genial! ¿Te dejará el rellido? ¡Vaya manera de chafarnos! ¿Listos para irnos? Sí, claro. ¡Luca, haz tu posición! ¡Entendido! Esto tiene que ser varios años antes que... Que el resto de aventuras del After Years. Supongo que primero son dos flashbacks y ahora vendrá la aventura de Poro. En... Volviendo al Monte Ordalía. Su misión era ir al Monte Ordalía. Buscar la nave perdida, ¿no? Estar a la ballena lunar perdida. Hay que buscar al... Al Draconarius. Varios años más tarde. Hoy en día, ¿ves? Esto fue hace años. Un momento. Madre mía. Aquí es cuando mandan a Paloma... A Troya. Malo. Supongo que ya habrás llegado a Troya. Y aquí estoy yo. Sin poder salir de misiria. Paraón. ¿Estás ahí? Anciano, ¿cómo te sientes? No hay que preocuparse hoy. Me siento bien. Es estupendo. Hija, ¿qué te preocupa? Nada. Querías viajar a Troya en lugar de Palom, ¿verdad? Ya ni lo sé. ¿Estás preocupada por Palom? Bueno. Palom. ¿Quieres irte de aquí, verdad? Como Palom. ¿Anciano? Palom tiene talento. Eso nadie puede negarlo. Pero aún es joven. Por eso le he enviado para encargarse de esto. Tenéis la misma edad. Bueno, o sea... Palom y Porom. Palom podrá aprender mucho mientras enseña a otros. Ya veo. Estás preocupada, ¿verdad? Preocupada de que llegue el día en que Palom te deje atrás. Quizá. Los dos habéis estado juntos toda la vida. Como familia. Como amigos. Como rivales. Pero sobre todo cuando os miráis, os veis a vosotros mismos. Sí. Tienes razón. Porom. Estoy seguro de que tarde o temprano encontrarás tu propio camino. Lo mejor que puedes hacer por ahora es pensar cuál podría ser ese camino. Sí, anciano. No hace falta que te presiones. Con maga blanca que va a ser, es que... ¿Qué pasa, anciano? El dragón. El dragón. El dragón está llorando. ¿Qué? Oh. Nani. Oh. Nani. No jodas. ¿Estaba llena? ¿Qué hice? Al final del primer juego, la ballena lunar volvía a la boca del dragón. Es verdad. Me ha venido un flashback ahora. Y yo preguntándome dónde estaba. Al final del juego, la ballena volvía a la boca. La ballena lunar. Es verdad. La ballena volvía. Por eso no sabíamos dónde estaba. Me cago en la leche, es verdad. Os he reunido a todos aquí. Cuatro. Cuatro magos en mi serie. A todos. A los cuatro. Para hablar de algo imperrible. La ballena lunar se ha alzado y va en dirección a la luna. Como palo no está, me gustaría invocar los poderes del Draconarius. ¿El Draconarius? ¿Te refieres a Cain? El mismo. Si hacemos caso a los rumores, lo encontraremos en el Monte Ordalia. Pero... ¿Pero qué? He oído que Cain ha cortado todos los lados con Baronia. ¡Anciano! Sin duda es un asunto serio que requiere una rápida respuesta. Pero es de esperar que el ejército de magos de Missy Diabas esté para protegerla. ¡Incluso si se repiten los catastróficos sucesos del pasado! ¡Qué guay! Es Tuchinoa. Está ahí. Es Tuchinoa. La magia negra no es la panacea para todos nuestros problemas. Es que has olvidado las enseñanzas del anciano. Pero... ¿Cómo si no deberíamos reaccionar ante el retorno de la luna? Anciano. Viajaré de inmediato al Monte Ordalia. Pero... No te preocupes. No haré nada imprudente. ¡Qué guay! Es Tuchinoa a la ranita. Eso está bien. También es que en el orden en que lo haces no es tanta sorpresa. Si hubiese sido al revés y primero estuviese la aventura de ella y vieses a la rana y dices... ¿What? Y luego ves a Tuchinoa y dices... Vale, tiene más sentido. Ten cuidado ahí fuera. Hagas lo que hagas. Intenta alejarte del peligro. Sí, anciano. Ella sola que va. Bueno, en Ordalia pues haces la escura. Y funcionará a la mayoría. Escucha a todos. No podemos permitirnos lanzarnos a un plan poco meditado. Sí, anciano. Quiero que los dos vayáis con Porom. Sí, anciano. Voy a poner el botón de Hombre. Sí, anciano. Pero... Ah, ya vienen conmigo directamente. Joder. Ni una presentación ni nada. Menudo alboroto se ha montado en la sala. ¿Qué ha pasado? Ah, ya lo sé. Está cumplido. Vaya. Piensa. La mañana la ha vuelto a despegar. Es posible que las guerras del pasado están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Sí, desde luego. Otra cosa que tampoco me gusta es que, a pesar de que te van dando mini pistas, en realidad no sabes nada. No te han dicho una simple mierda. En plan, simplemente es como... Hay una señorita maga, que es súper poderosa, que ha petrificado a los idolones y ahora los controla. Bueno, controla a los idolones. Y quiere los cristales y ya está. No hay nada más. Y que han poseído a Cecil y ya. Lo cual es bastante mierda, la verdad. O sea, no sé. Podrían decirme algo. ¿Serán los mismos magos? No puede ser, ¿no? Así que sigue. Hola. ¡Halo! Es que digo que si serán los mismos magos que... ...que ayudaron a... ...al chaval, ¿no? A... ...a Ceodor. Leche, no me salía. A Ceodor y al otro chico. Pero eso estaba en emisidia, es que no me acuerdo ya bien. Eso fue emisidia, ¿no? Oh, vaya. Emboscada. Jajaja. 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 Maravillosos magos. Espero no pegarme contra un escarmilione amarillo, por ejemplo. ¿Qué podría pasar? ... 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 Oh no, perdona, bocetado. Pobreta. Como siempre los enemigos no están... Es que es como que... Tú cuando empiezas un juego, al principio te tienen que guiar. O sea, al principio tiene que ser todo muy fácil. Pues como son historias y todas van separadas, cada vez que empiezas tienes que empezar. Cada vez que inicias tienes que iniciar. Entonces cada vez es muy fácil porque no pueden ponerte poderoso. Porque si te ponen poderoso la gente se abrumaría enseguida. Con personajes que no controla, entonces... No sé. Entonces se consigue un efecto muy raro. Ahí va. No, no me voy a dar cuenta de que había muerto. Oye, que me muero. Y me falta despegarme dow Y un nivel de oreja. Y ahí puede comer. ¡Hasta de o ¡Hasta la próxima vez! ¡Para la próxima vez! ¡Para la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Solidit! 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 ¡Para ya! ¡Hum! Lo cual también me da miedo del Final Fantasy 7. la versión que va a salir o que quizá ya haya salido porque estos vídeos los grabo con tanto antelación no no ha salido ni de coña de hecho ahora debes cuando se publica este vídeo tiene que ser noviembre octubre así que ya sabes ya sabrán las fechas seguramente pero nada más ah no no te lo he matado pues que sí que la fecha de final 27 seguramente se sepa o no depende del e3 este ceo predicciones que se sabrán en el futuro está bastante guay pero sí a día de hoy en teoría se tendría que saber la fecha y más o menos algo más no es tan para pc creo que es sólo de playstation lo cual es bastante asqueroso pero bueno me aguante ya está guardé la versión de aquí de steam la versión de steam del antiguo vaya seguro que mola voy a dejar de defender con ella tengo ganas del 7 después de esto toca 6 luego el 6 luego el 7 y luego quizá descanse para jugar algo más tengo algún juego pendiente por ahí algún rpg así que podría hacer en vez de frente está el el style octopat traveller que no tengo comprado pero quiero comprar voy a dejar de defender este esqueleto es nuevo este esqueleto es nuevo la oración no se hace ah vale vale este esqueleto es nuevo como se llama rasgakaldasos pum allá rasgakaldasos es cadalso es cadalso creo que la palabra que más se dice en the witcher es cadalso y yo decía caldasso y yo decía yo lo leía rápido o sea yo a veces leo rápido y leo una cosa que no tiene nada que ver con lo que es entonces yo leía caldasso y entonces me dice el coriza pero que es un calda que dice que dices de caldasso caldasso donde mata a la gente dice que es caldasso yo perdon pues yo leo caldasso y a día de hoy sigo leyendo caldasso y no sé 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 un caldasso un calderoto grande toma bastonazo si lo volvemos a ver lo miro no sé no sé dos seguidas es que la vara esa mola eh la de la maga blanca Nos quedan 5 minutillos Llevamos 46 Llevamos un poco 6 o más Empezó un poco tarde O sea, no Oiga la mantita No a la hora que yo estaba mirando La mantita ahí En un cofre random Es que ya ni se esfuerzan Mira, hay un cadalto Vamos a verlo Cadalsos ¿Ves? Es cadalsos Y decía caldazo Me hacía muchísima gracia la verdad Ay, no le queda magia Ojo con el caldazo O no Y ya estaría Bien No sabe dónde está En teoría el mejor mago negro De la historia de Final Fantasy Es Vivi, ¿no? El del 9 Que ya veremos Pero el diseño de mago negro Es el mismo desde el 1 O sea Mejor diseño del mundo, tío Me he flipado ese diseño Ojo Es Carmilione amarillo Y cuál es No siento nada Prueba a pedir perdón Escucho algo A pesar de Escuchando algo Escucho algo Se debilita con rapidez Como si pudiera desaparecer En cualquier momento Es una voz Una que creo que conocí En el pasado Hoy va Ey, está roto Ey, está muy roto ¿Qué? Estuviste aquí Cuando Cecil se convirtió Kain se ha dividido en dos ¿Dónde estamos? Por eso hay dos Kains El malo y el bueno Kain se ha dividido en dos Menudo lío O sea La versión oscura Escapó rompiendo el espejo Espera ¿Será este el lugar Donde el rey Cecil De Barrio se convirtió En paladín? Y también Donde el chavio Tela Aprendió la magia prohibida Meteoro ¿Perdón? Ostras Acabo de leer Meteoro En vez de Meteo Te reviento O sea Aprende mago negro Oh dulce maga blanca Esta voz de Fusoya ¿No? Fusoya No ¿Cómo se llamaba El padre de Cecil? Kluya Estoy a punto De desaparecer Pero mi espíritu Nunca se extinguirá Mis hijos Siempre han creído en ti Y Ahora Escluya Esa voz El padre de Cecil ¿Ves? El padre de todos Los que estudian La magia Es verdad Él trajo La magia A la tierra Adiós ¿Ya está? No pasa nada ¿Y ahora qué? ¿Me habéis dejado aquí Completamente solo? Es verdad Se supone que fue Que fue Kluya El que trajo La magia entera Al mundo La magia entera No es moco de pavo Por eso le mataron Porque no está Oh no No por favor No hagas esto Oh venga ya Además tenía que ser Un ataque por la retaguardia No tenéis vergüenza De verdad Pero ninguna Mirad cuántos son Son demasiados Para nosotros Keino Júlin Pensaba que tenía que luchar Se lo cargó él Kein Es el Kein La versión oscura Entiendo que se ha dividido En una versión oscura Que tiene una armadura Muy guapa Por cierto Y la versión Que está ayudando a Ceodoro Ahora mismo ¿Qué? El Draconarius de Baronia El que contaba con la confianza De Cecil Y su grupo Pero en teoría Tú eres malo colega Antiguo comandante Draconarius de Baronia Kein Highwind Pero tú eres malo colega Es el encapuchado El malo Te conozco Te conozco Soy Porom Mala blanca de misidia ¿Una maga blanca? Kein Llegó a estar junto a Porom No en ningún momento Que mi Porom Nunca han estado juntas Juntos ¿Me recuerdas? Nuestro anciano Me ha enviado para buscarte No No sé Nunca habéis estado juntos Bueno No, nunca ¿Para buscarme? ¿Para qué? Pero Ya veo Suco A este paso Baronia podría estar Pronto en peligro Pero dime ¿Hay alguna razón Por la que deba ayudaros? ¿Qué? Baronia dejó de ser parte de mi vida Hace ya mucho tiempo No puede ser verdad Disculpa Estás mintiendo Te mientes a mí Te mientes a ti ¿Me equivoco? Pero No es No puede ser bueno ¿Por qué es bueno? No Soy Batman Es Batman Literalmente Entonces Entonces Por favor Vamos Baronia Nos espera Ah ¿De verdad? ¿Pero quién es este? Pero Ay Dios No me entero de nada De Kane Hay una historia Hay un relato de Kane ¿No? Ahí supongo Lo entenderemos Pero Bueno Pues tenemos a Kane Dándolo todo 54 minutos Lo vamos a dejar aquí Porque La siguiente terminamos ¡Hala! Un saludo La siguiente será más larga Seguramente Y lo tenemos de una tacada ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima ¡Adiós!